Sí, no. Hola, muy buenas. Hoy en este video mi hermano abrirá los cofres a ver si hay suerte. Venga, Iván. Di algo, di algo. No sé. Vale, pues empiezo a abrir cofres. Este. Sigue tocando, Iván. Habla si quieres. Sigue tocando, Iván. Venga, Iván. Hacemos una partida, ¿vale? ¿Ya está? ¿Ya te quieres ir? Vale, adiós. 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 Después vuelvo. Vale. Adiós. Bueno, haremos una dos contra dos. Una partida rápida. Que nos dan un mes de partidas dos contra dos. Y bueno. Vamos a aprovechar. Bueno, a ver. Encontré que me toca. Arena. Un mes de partida. Bueno. He intentado defender así. Ayudar al compañero. Oh, mira, ha defendido Uy, se ha cortado Esta seguramente la perdemos Bueno, la típica partida de que se te va el wifi Ahora no creo que pase No pasó en el anterior vídeo, pero también tuve suerte y ganó Bueno Ahora sí Bueno Ahora carga más rápido Sí, ahora está mejor Vale Voy a empezar con un... Ah, bueno Aquí esto Voy a ayudarle Intentar que no nos toque la torre Los guardias Vale Pues voy a empezar por aquí Y como tiene mucha vida Siempre cuando te lo cargas acabas haciendo un combo Me pasa mucho Gracias a eso a veces a los partidos Voy a aprender también con este Como lanzar rocas Dale Vamos a ponerle otra mata ahora bueno, con los desbirros esto se hace voy a esperar a que no nos ponga nada, sí no va muy bien esta partida si nos ponemos al fin del orden ya podríamos subir no sé con qué acompañarlo bueno, mira con el zarroca, si él pone la torre enfermada por si viene alguna área me ha preparado esto o que ya empiezo a hacer algo creo que esta partida está perdida vamos a hacer una última Cuando estoy grabando, nunca hay suerte. Bueno. Bien. Vale, voy a empezar con esto también. Bueno. Ha vuelto Iván, mi hermanito. Iván, ¿quieres hacer algo? ¿Poner esto? ¿Sí? Venga, ahí. Iván. Bueno. Sí. Al menos le quitaremos mucha vida. Vale. Lo voy a acompañar con la bruja. Vale, para defender esto. Los bárbaros se los va a poner. Esto. Ya viene un tronco. Ya viene un tronco. Vale. Vale. Os voy a probar. A la cuarta, no sé si es cuarta o quinta, va la vencida. Uy. Bueno. No ha ido tan mal eso. No ha ido tan mal eso. Bueno. No... No se si llegan a nadie. Bueno. No se si llegan a nadie. Ya le hemos hecho un buen combo Creo que esto es torre Sí, creo que sí Es torre Ahora le voy a poner la otra Bueno Sí, esto ya es partido Espero que os haya gustado este vídeo Bueno